¿Qué es la administración municipal? Y era muy importante contar con la concertación de los entes o de las personas que conforman este importante sector como es el sector cultural. Entonces, pues muy contentos por esta gran aceptación de parte de la comunidad, estar en estos momentos exaltando todas sus necesidades, lo que sueñan ellos en sus cuatro años de gobierno, que se pueda realizar para San Gil. Esos aportes que ellos nos entregan el día de hoy, como un diagnóstico de necesidades, son entregadas al equipo que está elaborando el plan de desarrollo municipal. Ellos los irán a priorizar, bueno, a dar la importancia y se convocará nuevamente al sector ya con ellos directamente. Ellos tienen también su metodología de trabajo y pues será entregado ese trabajo. Nosotros realmente el día de hoy, pues ese era uno de los temas a tratar, aprovechamos la visita de parte del Ministerio de Cultura, quien vino a asesorarnos precisamente en este tema de qué ejes estratégicos se manejan a nivel nacional. Y es importante articularlos con el plan de gobierno que propuso el doctor Ariel y pues realmente hicimos este acercamiento. Además de que ellos planteen sus necesidades y hagan ese diagnóstico que quede incluido dentro del plan de desarrollo también, el tema importante que tratamos el día de hoy es la creación del Consejo Municipal de Cultura, que es una estancia importante de participación, de asesoría al gobierno municipal y al Instituto de Cultura y Turismo. Entonces, esa fue la primera parte, entonces ya ellos están informados, se va a aprobar mediante acuerdo municipal. Tenemos pues en el grupo de concejales, cuatro concejales que quieren apoyar específicamente la cultura, pues lógicamente todos, pero digamos los que más en su campaña mostraron interés son cuatro de ellos, quienes han estado vinculados todo el tiempo también en este apoyo y se encuentran hoy acá también apoyando al sector. Entonces, para nosotros era muy importante y otro tema de vital importancia también en la tarde de hoy con presencia del Ministerio es informarnos a todos las fuentes de financiación que existen desde el Ministerio y que los diferentes actores del sector cultural pueden acceder a recursos. San Gil realmente es un municipio que no ha aprovechado esos recursos que hay en el Ministerio, tal vez por desconocimiento, por falta de capacitación y pues una de las labores que trae el Ministerio en esta visita es precisamente orientarnos donde hay recursos y pues que el grupo de Cultura y Turismo de San Gil que queda en el Instituto de Cultura y Turismo podamos acompañar a las diferentes organizaciones, a las personas naturales que crean que pueden presentar proyectos ante este Ministerio. Eso pues lógicamente fortalecerá el sector cultural porque no solamente se espera que los recursos salgan del Instituto de Cultura y Turismo para este tema, sino que accedamos a recursos nacionales y departamentales a través de la presentación de proyectos. Entonces pues muy contenta con toda la participación y bueno, esperar que termine con éxito esta importante reunión. Realmente esto sí me encanta porque no todas las veces se había hecho una reunión de artistas, es decir de todas las artes, entonces esto es fenomenal, grandioso. Bueno, que comience por conocerse quiénes son los habitantes de San Gil, cuál es su capacidad de cada uno y en qué puede ayudar esa alcaldía y en qué podemos ayudarle a la alcaldía también. Pues que se nos tenga en cuenta al menos, voy a hablar por ejemplo por los músicos, que siempre ha sido la cenicienta del paseo, nunca se le ha llamado para decir vamos a hacer esto, organicemos esto, por lo general lo organizan o lo organizaban otras personas que pocos sabían de música y entonces faltaba cierta organización. En esa mesa que nos reunimos como 14 músicos, hemos acordado y casi todos dimos la casualidad de que estamos de acuerdo es que se funden escuelas de música pero completas como es, como debe ser. No es una escuelita ahí que por molestar no hablo mal de ningún músico, no, sino que es mala organización en el aspecto de eso. Debe haber totalmente un hacer del área de música en todos los aspectos, niños, jóvenes, adultos, en la parte instrumental, en la parte vocal y en tantas otras cosas y traer talleristas de Italia mundial que pueden venir, que son amigos nuestros y que podríamos hacer que ellos dicten unas clases fenomenales. Bueno, una magnífica convocatoria, participación de todas las bellas artes y de todos los sectores porque estamos hablando también del sector productivo, entonces magnífica. Y el trabajo que se está desarrollando muy interesante puesto que es interdisciplinario. En el caso nuestro como gestores culturales la propuesta nuestra es dignificar las bellas artes, cualquiera que sea, debemos darle un posicionamiento. El lugar que se merece no puede seguir siendo la cenicienta o la que reciba indiferencia o frialdad, sino la que se le dé la importancia merecida puesto que estamos contribuyendo a ese legado que nuestros ancestros nos dejaron y también estamos contribuyendo a hacer que la cultura se conserve viva en todas sus manifestaciones. En primer lugar está la formación, proponemos la formación. Si nosotros no nos formamos en la disciplina que seleccionamos, difícilmente podremos avanzar en formular propuestas, en formular necesidades o en ver nuestras fortalezas. Después de esa formación necesitamos hacer difusión, necesitamos espacios de formación y espacios para mostrar ese producto. También se necesita apoyo para la logística, la paraflernaria, el vestuario, las luces, el sonido, las bambalinas, los escenarios, lo que embellecen las bellas artes para que no sigan mostrándose como artes callejeros. Después de eso viene la difusión a nivel local, municipal, departamental, nacional e internacional porque necesitamos mostrar lo que nosotros producimos, necesitamos mostrar lo que los abuelos nos dejaron, necesitamos mostrar nuestras innovaciones, nuestras creaciones y por último institucionalizar nuestros propios festivales. Vélez tiene su propio festival, Jesús María tiene su propio festival. Si salimos de Santander, tenemos en el eje cafetero el Festival Nacional del Pasillo. San Gil necesita urgentemente un sello, una marca, una institucionalización de lo propio, del producto de nosotros los cultores que somos los creadores y los que fortalecemos estas bellas artes. ¡Suscríbete al canal!